Pueden las buones escalar el muro Por tu balcón, por tu balcón entrar Y besar tus camellos y tu frente Y en tu seno espirar Y en tu seno espirar Mueve la luz del alma suavemente A tu estancia, a tu estancia llegar Y besando tus ojos despertarte Y en tus ojos quedar Y en tus ojos quedar Pueden las aves consumir más plumas Hay sus nidos, sus nidos fabricar Y ahí tranquila, realizar sus sueños Sin dejar de cantar, sin dejar de cantar Y yo no puedo ni formarte un guido Ni junto a ti, ni junto a ti llegar Ni brindarte consuelo ni alegría Ni te puedo olvidar Ni te puedo olvidar